¡Vamos, vamos, vamos! Estamos unidos todos, varios venezolanos que estamos acá y vamos a compartir este momento grato de compartir aquí con el equipo de Venezuela. Lo que le ha ido a la Sub-17 es mucho mejor porque hace como 20 años que no pasamos esta fase. Así que extraordinario, venimos a disfrutar con el niño, así que que nos vaya bien hoy día con Venezuela. Va la selección de Venezuela, sus marcas listas, partimos fuera de izquierda a derecha. Las cargas de Chile, rapidito viene Venezuela, atención, quiere avisar, llega y saludando solamente tibiecito. El primer embate de la selección. Buscaba Díaz, ahí está buscando Martín Lara, le va a quedar aquí en Agastón. Esta es buena, acá está Quilema, acá está Gama, última línea, Gama, la última línea, Gama para Chile. Chile está, viene, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Chileno, en 37, en 37, en 37, en 37 minutos Antonio Díaz, Antonio Díaz, el hombre de Rancagua metió ahí. Lo que tenía para enviarlas lentamente, casi pidiendo permiso al fondo del arco y Chile le gana. Chile sueña con India, Chile le gana a Venezuela 1 a 0 días, casi al cierre del primer tiempo y la explosión en la ciudad heroica. Van todos los venezolanos. Y es esta y se acaba, es esta y se acaba, un solo Mariso Hurtado. Gase autogol, lo salvamos porque estaba Borges muy atento. Casi se murió Caputo. No va a terminar Borges, es esta y se acaba, se acaba nomás. Es historia pura y es historia linda en Rancagua. Es emotivo y es vibrante porque el rival era muy difícil y vaya que costó pero lo logró Chile. Yo creo que es muy meritorio el resultado. Considero que fue un partido parejo, pero sin embargo las opciones las tuvimos nosotros como para ganarlas. Ahora no voy a desconocer que el segundo tiempo, lógicamente, creció Venezuela. Nosotros ahí lo planeamos, lo trabajamos y lo jugamos de contra. Y pudimos haber, casi en el final, convertido el segundo gol, que hubiese sido mejor. Pero la verdad que estoy contento por el primer paso que nosotros nos generamos, como siempre digo. Y vamos a seguir por más. Excelente. Yo creo que el alcalde se la jugó acá. Y tenemos que aprovechar esta instancia porque hay muchos hinchas del deporte, especialmente en esta serie de sub-17. Así que ojalá que el alcalde se siga poniendo las pilas para que todo el mundo, todos los hinchas, simpatizantes del fútbol, joven, participen de esta actividad aquí en el estadio del Teniente. Estas actividades son las que hay que potenciar para todos, sobre todo para los jóvenes. Para sacarlos arriba, juntar toda esta gente linda que está todo por el país aquí. Lo bueno de la municipalidad acá, que las entradas son gratuitas. Hacemos enormes filas para ustedes en la entrada, pero aquí está el esfuerzo. Aquí está el esfuerzo, venir la familia con los hijos y vamos Chile. Ahí está el alcalde. ¡Atención, chilenos, corazón! ¡Cianchi! ¡Cianchi! ¡Lé! ¡Lé! ¡Cin, chin, chin! ¡Lé, lé, lé! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!